Hoy, como Vicedirector a cargo de la institución, tengo el honor de recibir al señor Intendente de Merlo, Raúl Otácer. No sólo como autoridad máxima de nuestro municipio, sino además como alumno de nuestra institución. Al igual que yo, ambos egresamos de esta hermosa Escuela Primaria Nº 9. Que ha formado personalidades tan significativas para nuestra sociedad y continúa con esta tarea llena de desafíos en el presente y para el futuro. Basta volar con la imaginación y remontarse un tiempo atrás para poder vernos cuando éramos chicos, aprendiendo a leer y escribir en estas aulas, jugando en este gran patio, que en ese entonces no estaba techado. Veíamos el cielo, se largaba a llover, nos metíamos corriendo al aula, sin saber qué nos depararían los caminos de la vida y que hoy, coincidiendo en un tiempo y en un espacio común, podríamos compartir estos recuerdos de la infancia junto a nuestros niños que se encuentran aquí presentes llenos de curiosidad, asombro y sueños. Por este lindo momento y por el trabajo que realiza desde su gestión, le agradecemos su presencia y el apoyo que nos brinda desde su función para que día a día podamos, entre todos, garantizar la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho para todos. Nuevamente, agradezco su presencia, la de las autoridades que lo acompañan y simplemente le digo bienvenido a la Escuela Nueva. Gracias.